Una mariposa El néctar de las flores nos inventa colores En la paleta del mundo nunca van a existir Los deforman la dura, brillan nuestras alas Y suenan las campanas de la percepción Música 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 El sonido muy lento se duerme en una curva Perdido a la espiral de nuestros oídos Luego se das pereza y con la cabeza Golpea el martillo del timpano Música Música